¡Adiós! ¡Vamos, te estoy! No me vengas con que soy el clásico hispano Los dedos nunca me pidieron dormir Aunque creo que esta vez se te ha ido la mano Porque este niño es igual que el de tu caño Dices que soy muy moronina, pero Ni siquiera me ha pedido que servirá Pregunta a los vecinos si exagero Porque este niño es igual que el panadero Nunca me importan tus amantes Si yo soy fiel es por culo Las historias del universo 50 historias de espionaje La eticopedia de Nicolás La historia de Japón y China Nueva venta es de cocina Como lo hacen los animales Los episodios racionales Las mil mejores poesías Pero lo que más mejor es este asunto Es que el padre nunca pasa de presunto No me piso hacer análisis de orilla Porque este niño es el que limpia La piscina La otra la 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 Hola, 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 Hola Hola, Hola ¡Gracias!